Y hablar, y hablar, y hablar, que es demasiado pronto para despedirnos ya Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar Y hablar, y hablar y no parar, que el tiempo se ha quedado en su boca y quiero más Y hablar, y hablar, y hablar Sí, sí, Nicolás, soy yo Shhh, oye, es que hay un poco de ruido Ya, qué tonta, sí, tú tienes mi teléfono y yo tengo el tuyo Ay, lo siento, Nicolás Sí, claro, puedo mandarte por mensaje los teléfonos que necesites Si quieres, te mando Claro, mucho mejor, de regreso a Madrid pasas a recuperarlo ¿De acuerdo? Sí, es que no se oye, adiós Ya, que el bar, demasiado oscuro para bailar Cuando yo lo que quería era hablar Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar Que es demasiado pronto para despedirnos ya Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar Y hablar, y hablar y no parar Que el tiempo se ha quedado en su boca y quiero más Y hablar, y hablar, y hablar Y hablar, y hablar de todo Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar Y hablar, y hablar Y hablar, y hablar, y hablar Y hablar, y hablar, y hablar Gracias.